Hola, bienvenidos a otro día más de nuestra secuencia de la simetría. En este caso vamos a ver movimientos similares, pero un trabajo interior-exterior. Recuerden que cuando nos metemos en la zona de golpeo rápido de las piernas es bien riesgoso. Pero no es lo mismo ir nosotros a esa zona de golpeo rápido, porque queremos hacerlo, a que el adversario nos saque a esa zona de golpeo rápido. En este caso, el ejemplo que vamos a mostrar es, yo voy a ir a su zona de golpeo rápido de piernas, pero voy a tener la ventaja y va a salir él sorprendido a pesar de él haber iniciado el movimiento. ¿Por qué? Porque yo también voy a ir a esa zona de golpeo rápido de piernas, pero también va a ser mi zona de golpeo rápido de piernas. ¿Ok? Ok, entonces lo haremos hecho. Ya ya me terminé. Irme a su interior-exterior. Este es su interior, pero este sería su interior-exterior. Para eso es un movimiento preventivo. ¿A qué hago el movimiento preventivo? A esto. Si venía que haya mano, se iba. ¿Viene la otra? Se iba. Aplicando los términos de Kung Fu. Entonces, voy. Y me metí en su zona de golpeo rápido de piernas. Su pierna puede venir. O la otra que queda más cerca. Cualquiera. Pero la mía también puede llegar. Pero como ya lo tengo. Hecho con toda intención. Tengo la ventaja. Porque él le queda el impacte. Fallé. Y rediseñar su plan de ataque. Entonces sería. Uno. Yo estoy ahí. Bajo la corba. Entro mi codo. Y rompo su cuello. Ataca fuerte, Albert. No me importa. Lo que él tire, yo me fui. ¿Estamos? Yo me fui. Estoy corto. Estoy pegado. Uno. Dos. Tres. Eso es un ejemplo. Pueden hacer lo que deseen. Pues nada. Aquí tenemos tres pequeños ejemplos esta semana. Espero que les sea provechoso. Como siempre decimos. Si el conocimiento les ha sido útil. Simplemente. Haga lo suyo. Tres. 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 Gracias por ver el video.